¡Muy buenos días, Venezuela! Nos encontramos acá en el espacio más sabroso de las mañanas. La Cocina de Portales. Y me encuentro en compañía del gran Ángel Lozano. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. ¿Cómo bien? Gracias a Dios. Aquí estoy sufriendo una cebollita para que vean en casa cómo hacer esta pasta al pomodoro, al tomate. Una maravillosa pasta la tenemos hoy, señores. Así es, una fondant pasta de tomate y a la que pasa es el ajito. Bueno, de uno, de uno. Ahí pasándole. ¿Cómo empezar a preparar esto? ¿Lo ponemos? Sí, vamos a ponerle todo. Y tenemos la cebollita que se está sofriendo. ¿Qué más te paso? Bueno, ahora en este momento un poquito de albate. Rigatoni. Rigatoni, sí, señor. Rigatoni. Voy a ponerle un poquito que me gusta. No muy criollo, pero... Bueno, sí, porque estamos dedicados a la semana de la pasta. Y ahora sí vamos a poner ese tomate. En este caso, tenemos, puede ser tomate de pote, con este caso entero. ¿Verdad? Vamos a ponerlo todo. ¿Todito? Sí. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Me encanta. Ahí tiene, señores, en pantalla los ingredientes. Siempre es muy importante, amigos, para hacer esta pasta, que es el pomodoro con basílico, o sea, que es la albahaca y... O sea, es... ¿Esto también? Un poquito voy a ponerlo. Un poquito, pero... Que es óleo y... Perfecto. Sí, muy bien. Entonces, lo que hacemos ahora es dejar, bajar un poquito el fuego ahora, porque ya está todo bien sofrito, ¿verdad? Pero bajaremos el fuego, después corregiremos de sal. También le pondremos un poquito... Vamos a ponerle un poquito de azúcar para que nos vean en casa. Claro, claro. Para la acidez del tomate, ¿ok? Es verdad. Vamos a ponerle un poquito, venga. Un toquecito aquí de azúcar, que le queda bien. Muy bien. Ok, y vamos a dejar, entonces, bajando... ¿A qué le pone adrenalina a la cocina? Bajando el fuego. Que le das fuego rápido. Pásame ya, pásame para acá. Sí. Lo que hay que hacer ahora es... Ya tenemos el tomate pelado entero, por supuesto. Lo que hemos hecho es reducirlo, ¿verdad? Y lo que haremos será ahora dejar que se cocine por espacio de aproximadamente una media hora, ¿verdad? ¿Tanto? ¿Tanto? Sí, una media horita. ¿Por qué tanto? Bueno, porque tiene que ir haciéndose la salsa poco a poco, ¿no? Ok. Las salsas no son para hacerla así, arrebatarla, sino bajarle fuego. No, no, porque me estaban preguntando por aquí. Sí, y dejar que se cocine. Aparte tenemos la pastica ya cocinada. ¿Ya la pasta está lista? ¿Puede ser pasta...? Sí, unos rigatones son ideales para este plato. Así es que vamos a dejar que se vaya cocinando, ya saben ustedes en casa, tomate pelado entero. Primero se ofreir la cebolla muy bien con el ajo, un poquito de albahaca, y van a ver que les queda un plato realmente delicioso. Ahí lo ven. Bueno, señores, ya lo saben, visiten www.benevision.com, sección por talla, y van a ver todos los detalles para que preparen esta maravillosa y rica receta. Bueno, en Venezuela nos encontramos en vivo y directo acá con el mejor chef de Venezuela, Ángel Lozano. Ángel, ¿te has conseguido con una ex en la calle? Pues, no, pero yo, si me la encontrara, primero la abrazaría antes de que me dieran, para pasar nada, pero yo la abrazaría fuerte. ¿No solo la abrazaría? Sí, claro. ¿Y no la abrazaría? No, no, porque si está con alguien... ¿Y si te pide que le cocine? Por supuesto, claro que sí. Bueno, nosotros seguimos acá en la cocina, señores, preparando esta receta que está quedando riquísima, el rigatoni a los Ángeles Lozano. Así es, realmente una receta italiana muy sabrosa y está hecha con tomate, ya saben, tomate pelado, de pote, y lo que se hace es hacer una salsa bien sabrosa, dejarla reducir, y ya tenemos listo esta salsa para poner aquí encima de los rigatoni. Señores, en pantalla tiene los ingredientes de esta maravillosa receta, para que no pierda ningún detalle, ¿ok? Mira cómo se ve, y después le ponemos, vamos a poner por alrededor, para que así se vea el quesito por los lados, para que se vea sabroso, se vea delicioso. ¡Ay, Dios mío! Una maravilla, esto es una maravilla, de verdad que sí. Bueno, y vamos a ponerle un poquito de albahaca, me gusta ponerle un poquito de albahaca, y ya tenemos listo una regla deliciosa. Ese rigatoni se ve ricotini. Ricotini. Se ve bien ricotini. Se ve bien sabroso. Señores, allá en casa, ya lo saben, tienen que visitar www.benevision.com, sección portadas, y ahí van a ver todos los detalles para que la preparen allá en casa. Muy importante ponerle la cebolla, la cebollita, después del ajo, dejar que se sofría bien, un poquito de albahaca, el tomate, sal y pimienta. Y le ponemos sal y pimienta. ¡Gracias!